Con el propósito de promover el consumo de cacao nicaragüense, pequeños empresarios han impulsado el cuarto festival de chocolate en Managua. Estamos celebrando el cuarto festival del chocolate nicaragüense de forma continua. En esta ocasión nosotros estamos promocionando esa riqueza, esas notas finas especiales del cacao que se cultiva en Nicaragua en primer momento, ganador de premios en el certamen internacional del Salón del Chocolate. Ya hablándole netamente del sector, estamos nosotros participando como miembro de la Comisión del Cacao de APEN. Estamos con una exposición de 12 marcas nicaragüenses con diferentes líneas de productos, materias primas, productos alimenticios, superalimentos, tenemos bebidas, cosmética natural y por supuesto chocolates. El cacao nicaragüense es uno de los mejores del mundo, lo dicen los mejores chocolateros por esa tendencia de consumo exquisito que tienen, verdad, por la marca país cacao de Nicaragua. El cacao al consumirlo pues tiene una serie de vitaminas, proteínas, minerales, que lo convierten en uno de los 10 superalimentos en el mundo. Aprovecho la ocasión para indicar a todas las personas que nos compren los productos elaborados a base de cacao, cacao fino de aroma, cacao fermentado proveniente de pequeños grupos de productores de diferentes zonas del país. La actividad evidencia el trabajo de estos pequeños empresarios en pro del desarrollo del rubro a nivel nacional e internacional. En el sector productivo estamos hablando de un número de aproximadamente entre 13.000 a 15.000 productores, ya sea organizado en cooperativas, asociaciones o productores individuales, pero en la parte de transformación fundamentalmente estamos participando 12 empresas. Estas 12 empresas nos hemos mantenido a lo largo de cuatro años. Nosotros pretendemos que para el próximo año poder aperturar un poco más e ingresar nuevos emprendimientos a base de cacao nicaragüense. Cacao nicaragüense, se lo repito. Ahora, importante, cuando usted me habla de transformación, hablamos de todo un proceso que le genera valor agregado al producto. Efectivamente, en primer momento, nosotros desde que se transforma, desde que se fermenta el cacao en las organizaciones, ya hay un proceso de transformación. Estas 12 compañías, cada una se ha especializado en diferentes productos y hacer una transformación responsable para brindar un producto sano y muy saludable para el consumidor. Entonces, sí tenemos una amplia variedad de productos transformados. El cacao da para hacer una exquisitez y una gran cantidad de productos. El evento estará abierto al público durante el fin de semana de 8 de la mañana a 7 de la noche. Marcos Medina, Noticias 12.